Durante el quinquenio que está por concluir, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, ZigZag, optimizó al máximo los recursos públicos. Se entregaron casi 6 millones de pesos en 6,588 becas ZigZag, acción que tuvo un doble impacto. Por una parte, se cumplió la meta de fomentar las vacaciones científicas y tecnológicas entre la juventud y por otra, se ofreció calidad y calidez al público al ser atendidos por estudiantes convertidos en guías ZigZag. Bueno, durante estos cinco años de la administración, estuvimos trabajando en distintos esfuerzos que, como bien dices, acercaran a los niños y a los jóvenes a la ciencia y a la tecnología, específicamente en ZigZag, ya que una de nuestras labores principales es divulgar la ciencia, hacer los que se interesen, que se apasionen por los temas de ciencia y tecnología, a través de nuestros distintos espacios, a través de nuestras distintas exhibiciones, actividades, eventos. Entonces, cada una de estas acciones tenía un objetivo muy en particular y, como bien dices, se hizo una inversión de más de 19 millones distribuidas en todo esto que te comento y, pues bueno, me parece que tuvimos excelentes resultados. Valenzuela informó en los últimos cinco años, se amplió y mejoró la oferta educativa del ZigZag con la creación y rehabilitación de seis espacios, con inversión cercana a los 10 millones de pesos, aplicados en Espacio Maker, Sala de Robótica, Observatorio Astronómico, Laboratorio de Ciencias, Recorrido Virtual y Sendero Solviento. Mira, recibimos casi 200 mil visitantes aquí en las instalaciones. La mitad, más o menos, un poquito más, fueron niñas y niños, es decir, menores de 12 años de edad. Y, como bien dices, en pandemia, pues tuvimos que adaptarnos a trabajar de manera digital. Creamos un recorrido virtual que me parece que fue muy atinado porque es una forma muy fácil de que personas que no viven en Zacatecas, sino que viven en otro lugar del país o incluso en otro país, puedan conocer nuestras instalaciones. Lo que hicimos fue agregar videos o pequeñas cápsulas de cada una de las exhibiciones para que fuera interactivo. Y no nada más la gente pudiera ver las instalaciones o las exhibiciones, no que nada más viera una foto, sino que tuviera información realmente que aprendieran de este recorrido virtual. Entonces, fue una de las acciones que hicimos y, pues bueno, ese ya se queda de manera permanente. Obviamente habrá que irlo actualizando conforme se actualice el museo. La directora calificó de positivos los resultados y, como ejemplo, refirió que casi 70.500 personas fueron atendidas en los talleres de ciencia realizados en exhibiciones, fechas y actividades especiales, sesiones nocturnas y fuera del zigzag, en temas como suma ciencia, observaciones astronómicas y visitas escolares. Ofrecimos varios cursos, hasta concursos. Hicimos eventos de manera virtual y tenemos todavía distintas secciones para cada día de la semana donde hablamos de distintos temas y cada una de las secciones tiene diferentes nombres. Pero han sido acciones que realizamos a raíz de la pandemia y que continúan hasta el momento. Y, pues bueno, vemos la tendencia ahora a este tipo de espacios. Pues ahora el rato es doble porque tenemos que seguir trabajando de manera virtual, como lo hicimos en estos últimos meses, pero también ahora de forma presencial. Y, bueno, estamos abiertos solamente tres días a la semana y es por ello que ahora hacemos estas dos acciones, presencial y virtual. Otro punto que destacó fue el desarrollo de 28 cursos con temáticas tecnológicas y dirigidos a niñas, niños, jóvenes y maestros, con los que en total se capacitó a casi mil asistentes en áreas como impresión 3D, programación con Arduino, torneo de robótica, astronomía y tecnolóquicas, entre otros. Cada semestre lanzábamos una convocatoria para recibir nuevos guías o bien los que ya estaban, si estaban interesados en renovar su beca, pues se lanzaba también una convocatoria interna. Y cada semestre se renovaban. A partir de la pandemia cambiamos un poco la dinámica. Ya no fueron cada semestre, sino que se acortó un poco más el tiempo. Pero, bueno, cada mes se les otorgaba su beca a estos chicos que funcionan o fungen como guías del centro interactivo, son quienes dan los recorridos y quienes ahora nos ayudan a crear contenido también para redes sociales. y pues ofrecen talleres, es decir, ellos son quienes finalmente comparten todo el conocimiento y todo lo que se genera aquí en Sexacto y todo el contenido con nuestros visitantes. Y dimos más de 6.500 becas. Esto no quiere decir que sean 6.500 guías, sino que cada mes lo contamos como una beca. Pero, bueno, se iban renovando cada semestre y en medio teníamos 100 guías más o menos en piso. Entonces, a grandes términos como funcionó este aspecto de las becas. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Telesac, Angélica del Río.